bueno pues bienvenidos aquí al canal otra vez y bueno veréis a lo mejor al principio pues la imagen que como que he cambiado objetivo estoy intentando cuando estoy haciendo pruebas en este caso con un gran angular para que se vea todo un poquito más y yo creo que se ve un poquito mejor me dejáis en comentarios si os gusta este nuevo objetivo donde se tiene más presencia los perfumes y es algo un poquito más zoom out y si os gusta no o si quieres volver al enfoque original dicho esto pedazo de vídeo que se viene quiere saber cuáles son mis opciones perfumes de fiesta edición retro dentro vídeo bueno de qué se trata el vídeo el vídeo se trata básicamente porque las últimas compras que he hecho han sido un poquito enfocadas en ciertos recuerdos no francias clásicas que llevaba tiempo detrás de ellas y como realmente las novedades tampoco es que me estén gustando mucho he ido a por clásicos y es que estamos hablando de perfumes que fueron mis buques insignia cuando yo era más joven y salía mucho de fiesta bastante por aquella época estamos hablando hace como 20 años aproximadamente vale entonces traigo seis opciones aquí tengo tres primeras y otras tres aquí son fragancias que durante aproximadamente desde los 19 18 19 hasta los 25 26 fueron las que más usé para salir de fiesta luego fui agregando pero estos serían como mis seis buques insignia para salir de fiesta y bueno pues sin más dilación vamos a ir por esta primera que ya conocen muchos que es dolce gabbana purón que esta es una de las que he comprado recientemente a sabiendas de que no es ni de lejos lo que era hace 20 años eso soy consciente pero bueno me trae muy buenos recuerdos a que huele este dolce gabbana purón veréis cambia una cambia cambia bastante respecto al original al que yo usaba hace 20 años pero en el actual digamos que tienes una salida cítrica con con neroli y donde como la mayoría de estas fragancias lleva la banda recordar que en este caso heredamos parte de esos 90 y es una época de transición donde empezamos a transicionar hacia ya algunos aromas más dulces no de algo más clásico más dulce pero en este caso es cítricos un poquito de neroli lavanda especias y tabaco tabaco seco no una fragancia tabaco dulce melosa no un tabaco seco la original vale la fragancia original era mucho más punzante o sea era era muy astringente en la salida muy muy astringente esta tiene bueno pues es como un recuerdo vago de aquella original realmente pues bueno no te queda otra no que claudicar con el tema de las formulaciones pero me sigue trayendo muy buenos recuerdos esta recuerdo ponérmela para salir de fiesta a una discoteca bastante famosa que en madrid que es capital y la usaba bastante de hecho era una fragancia que a día de hoy no dura como duraba antes durar cuatro o cinco horas y a mí me duraba toda la noche yo recuerdo salir de fiesta volver a casa y seguir oliendo a dolce gabbana purón y la solía usar si por ejemplo que daba antes de salir de fiesta quedaba por la tarde con amigos o alguna cita era la que usaba vale esta dolce gabbana purón bien esta como primera pero vamos a ir a esta que me tiene unos recuerdos increíbles que es bye de dolce gabbana bueno las letras están un poquito aquí ya medio borradas este bote fácilmente tiene 21 años pero muy fácilmente entre 20 21 años este bote esto es una fragancia que está descontinuada y está descontinuada porque realmente fue una incomprendida fue una adelantada a su tiempo esto realmente era un aroma nicho que se sacó en diseñador esa es la realidad es un olor que me encanta era muy muy retador veréis porque yo uso usé esta fragancia a ver si viene aquí la fecha del 97 o sea fijarse ha llovido esta fragancia yo la conocí porque un amigo mío que era dj no necesitará viendo el vídeo eddy bueno yo iba a la discoteca donde él pinchaba y que era el palacio de gaviria aquí en madrid y decía pero que bien hueles que bien huele y ya le pregunté un día oye mira que llevas porque el tío estaba pinchando en su cabina y el olor pasaba de la cabina sabes y el tío que es lo que llevas y me dijo llevo esta llevo bye de dolce gabbana por supuesto de ipso facto yo me fui al corte inglés a la semana siguiente a comprarme un error que cometía muy habitualmente en aquel entonces era olé a la fragancia como le quedaba a alguien y me la compraba ciegas y en este caso hice eso un error porque luego en tu piel puede oler diferente que tiene que tiene esta fragancia de notas os las leo vale nuez moscada que también es una nota muy común en la mayoría de fragancias que vais a ver pimienta lavanda por supuesto a brotano sándalo tabaco cuero ámbar y madera de gallac pero en que se traduce realmente esto en una fragancia muy ambarada muy muy ambarada todavía me queda el líquido no llega a gastarla porque esto era un mismo de esto con tres sprays toda la noche y una proyección de locos vale en una fragancia muy 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 ambarada con un toque de tabaco y un poquito de lavanda eso era lo que era vale de hecho me voy a esprayar miedo me da lógicamente que le pasa a la fragancia que tienen tanto tiempo que la salida o el alcohol huele que está rara no luego pasan 34 minutos y ya te viene el aroma de lo que era la fragancia en aquel entonces para la salida es nefasta al principio ya cuando la fragancia se pone mal by del chagana este era el perfume que yo usaba para aplastar a los demás es decir cuando quería que sólo me oriesen a mí era este recordar que además era una época en la que se formaban las discotecas dejaban fumar el interior de las discotecas aquí en españa y esto digamos que era era mi caballo de troya total y absolutamente mi caballo de troya by del chagana una joya incomprendida descontinuada vamos con la siguiente bueno está no hace falta mucha presentación es decir esto ya la conocéis todos creo que salió en el 96 si no recuerdo mal dejarme ver 95 casi vale de francisco llan bueno pues qué voy a decir de esta que no sepáis ya es una fragancia que se volvió un icono súper rápido súper rápido y que prácticamente bueno pues olías a ex novio porque bueno es una fragancia que siempre siempre ha gustado y a día de hoy sigue gustando mucho en el público femenino muchísimo de las fragancias que crean enganche no de yo recuerdo tener ropa que se quedaba con con parte de la fragancia y la chica a decirme me dejas la camiseta o sea será el nivel o sea creaba mucho enganche esta fragancia esta es un bpi antes de que fuese comprada por curso o sea era de las bestias porque esto era una bestia totalmente dura toda la noche proyectaba qué pasa después que había pues como unos 100 personas más que van a ver como tú pero que no fallaba con esto esto era la rueda está inventada y rueda muy rápido al final que teníamos aquí pues si efectivamente tenemos la banda pero aquí le añadimos el toque de la menta junto con especias y un fondito dulce ese toque mentolado yo creo que es lo que le daba una una vibra especial les pasa igual está está ya mala está picada la guardo por pues por nostalgia de vez en cuando me pongo un poquito en el dorso de la mano y es eso a los cuatro minutos ya huele como como el antaño este le mal de tiempo voltier fijaron lo que os digo he esprayado las tres y la que estoy haciendo todo rato es esta de bike de olcha gabbana exagerado vale siguiente bueno esta posiblemente mi fragancia firma durante muchos años armán base purón veréis esta fragancia voy a ver en qué años salió porque es algo que mira en el 2000 era una época en la que yo salía muchísimo muchísimo por por capital por la discoteca capital y ésta de la misma manera se la olía a un amigo mío david y yo siempre decía joder este tío además huele bien y huele diferente a los demás o sea no es como bueno pues eso ya Paul Gaultier en aquella época también estaba Amen de Thierry Mugler que eran como las dos no las dos que más llevaba a la gente en discoteca era Le Mal y Amen o sea era como incontestable entonces yo por otro lado para contra esta tenía esta y yo olía a mi amigo de este este desgraciado que bien huele que bien huele y hasta que bueno pasaba tal era pues era un colega que coincidíamos siempre en aquella discoteca y por no nos hicimos amigos y tal y ya un día me me gane y dice oye tío mira perdóname pero qué fragancia llevas tío me dijo armán base y purón no lo había habido en mi vida por supuesto que hice a la semana siguiente al corte inglés fragancia ha firmado durante muchos años de hecho mi novia siempre dirá que esta es mi fragancia el olor con el que siempre me recordará es este armán base y purón que que notas tenemos os las digo vale porque tiene un montón tiene lavanda canela cardamomo nuez moscada como veis otra vez haba tonka incienso lila lirio de los valles vainilla sándalo cedro almizcle y madera de gallasca bueno un compendio notas en lo que al final se traduce tenemos efectivamente lavanda con especias un fondito dulce y maderas lo que tendríamos así en resumen una lavanda que viene muy bien acompañada por las especias por canela y demás en la parte de incienso no es un incienso como conocemos hoy en día en muchas fragancias sino que está un poquito más para impulsar para para empujar para darle un poquito de misterio a la fragancia y se convirtió en una fragancia que esto esto sí que eran cumplidos te preguntaban siempre y cuál llevas que bien huele porque era diferente a los demás de hecho yo tengo muy grato recuerdo porque además es bastante bueno pues para cualquier edad no y yo se la regalaba a mi padre y mi padre me decía mi padre venía de usar esencial oeve venía de usar paco rabampurón y mi padre decía o sea te puedes creer que la gente con la que voy me encuentro día a día me están preguntando cada dos por tres cuál es la que llevo que bien huele y era ésta a lo más y por lo tanto y es una fragancia que también he recomendado últimamente aunque efectivamente no tiene la misma potencia que ha tenido antaño pero que es un aroma totalmente distinto lo que vas a encontrar la mayoría de perfumes de diseñador actualmente la perfumería quizás no es lo más rompedor para mí me parece un aroma exquisito y súper agradable muy muy agradable vale de momento ya van cuatro ahí de todo un poco desconocidas un poquito más conocidas y vamos a ir con la quinta que grandísimos recuerdos al urn o de toalette vale aquí voy a ser un poquito bueno outsider bueno me voy a salir un poquito de la línea general y es que para mí esta es mi fragancia favorita de las de alur y no estás diciendo es puro stream sino no lo estoy diciendo perdonarme no no me enviéis a la a la hoguera porque tengo yo quizás es por una conexión emocional con la fragancia y es que estamos hablando de esta fragancia fue la primera fragancia que yo me compré con mi primer sueldo hace pues tendría yo 19 años 19 20 años 19 años creo con mi primer sueldo de trabajo a tiempo completo este al urn o de toalette recuerdo perfectamente sería coger el autobús irme a madrid ir al corte inglés y con ese primer sueldo comprarme ropa para seguir pues buena 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 ropa vale de marca y comprarme esta y me traslada a aquella época es cierto que nunca fue un mismo último en aquella época pero que tenía buen rendimiento de hecho el rendimiento que tenía entonces a día de hoy sería beast mode vale para que os hagáis una idea actualmente ha sido por supuesto 20.000 veces reformulada pero qué maravilla esta también es una de esas fragancias que te van a decir qué rico huele que llevas de aquí parte en toda la salud y se nota tiene la filosofía digamos esa primigenia es esta de aquí y como el resto empieza a derivar de aquí con un compendio de 40.000 notas aquí viene a heredar esta si no me equivoco es del 99 efectivamente hereda pues de las fragancias de los 90 el llevar 24.000 notas pues fijaros no las voy a decir todas porque necesitaría otro vídeo pero voy a decir algunas pues lima melocotón y lavanda por supuesto y luego pimienta maderas rosa tiene un toque floral también anís vainilla aguatonca coco sándalo ámbar me juí es un convenio de notas que hace que es una fragancia muy especial quizás hoy en día ya la mayoría conociendo la o extreme pues no parece tan especial pero en aquel momento vale estamos en el 2000 aproximadamente en una fragancia riquísima y totalmente diferente ese toque especiado que le daba carácter pero sin perder sensualidad para mí es una fragancia ultra top y mirar que yo normalmente a chanel no le suelo precisamente echar flores pero de decir que está en su momento a mí me enamoró y qué pasa que el otro día en un aeropuerto duty free dije esta es la mía aunque sea por los recuerdos me la voy a llevar y efectivamente y me la llevé esta vale en este caso la usaba para salir de fiesta pero en este caso fijaros lo que os digo si ya iba a salir acompañado de una chica iba a haber pues más encuentro a corta distancia estará elegida vale estará que yo elegía para ese momento y ya nos queda sólo una una que en este caso es estar aquí rochas man antes de que me preguntéis que me desoye pero raúl el líquido está muy oscuro si está es que está rochas man esta es si no me equivoco no es la tercera o la cuarta botella que yo usé de esta francia la cuarta botella de las demás usé una o dos de ésta sólo está de aquí porque ultra potente de ésta habré usado tres de ésta dos y de ésta dos pero de ésta creo que es la cuarta y en este caso estaríamos hablando ya final cuando yo tenía ya 26 27 años y ya me empecé a cansar un poco y no y no la no la gasté pero está lo sé muchísimo pasar de fiesta está pegó muy 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 fuerte en aquel momento entre los jóvenes pero muy muy fuerte porque era de las primeras fragancias de café que salían al mercado vale de las primeras fragancias de café esta es del 99 pero se empezó a hacer muy muy famosa más yo creo que fue más por el 2003 por aquella época vale como os digo tiene ese café es un café suave es un café no es un grano de café vale sería un café muy cremoso dulce pero en este caso qué rico está la fragancia en este caso no está tan 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 mal como las otras que son más antiguas sigue oliendo ese toque original y tienes ese toque del café en este caso si no recuerdo mal efectivamente fíjate lo estaba mirando digo tiene un toque aquí de floral bueno la banda por supuesto que voy a decir si es que la lavanda aquí en todos es algo que venía muy heredado de los 90 y bueno pues la lavanda es uno de los hilos de conexión de todas estas francias tenía ese café suave cremoso es casi como la espuma del café y tenía un toque de frambuesa entonces era una combinación totalmente en aquel momento disruptiva qué pasa que lo usamos yo creo que de mi quinta vale de los nacidos entre el 82 y 88 yo creo que que todo el mundo tuvo una botella de rochasman porque además proyectaba muy bien tenía muy buena duración te duraba toda la noche era un olor sensual conquistador era casi más tirando para para ir a conquistar que a gustar nada más es decir era con un enfoque de ligar directo vale no de oler bien hay que bien hueles no esto era para ligar ahí vamos sin temor a nada y fue fue quizás un poquito la fragancia que me empezó a mí a cambiar en el ámbito gourmand a mí me pegó muy fuerte me encantó en lo del café y a partir de ahí empecé a tirar a fragancias con un toque más dulce más gourmand y quizás la que originó eso fue este rochasman grandes recuerdos fijaros lo que os digo a día de hoy esto es una fragancia que la veo muy buena opción porque si no es la que era estamos hablando que no es la que era no dura como antes y efectivamente pero es que a día de hoy aquí en perfumerías en españa puedes conseguir un cofre vale un cofre una caja con la botella grande y luego una de 40 mililitros creo por 29 con 90 y tienes una fragancia riquísima yo creo que ya ha pasado el suficiente tiempo para que la gente se haya es decir las nuevas generaciones no la reconozcan vale y digan ostras qué bien huele esto y huele diferente huele diferente a pues a la mejor a las paco raban que hay actualmente y es sensual y se adaptará o sea que sería muy buena opción para chicos jóvenes oye mira no tengo un presupuesto total y quiero algo pues tener bastante perfume para darle caña pues te compras en el cofre este el pack y yo creo que es buenísimo opción buenísimo opción así que bueno pues estas son las y fragancias que yo más usaba en aquel momento para salir de fiesta digamos que entre mis 19 años 25 26 27 por ahí luego a partir de ahí empieza a cambiar un poquito las francias que porque me empieza a cansar de estas pero serían las que tienen ese recuerdo retro de juventud de fiesta a tope y ahora es el momento de compartir cuáles usabas tú es el momento de que me digas pero me yo usaba ya sé que muchos me vais a decir que sabéis está segurísimo y amen porque nos habremos cruzado en la discoteca y pues estaba claro pues que era lo que se llama en aquel momento sé que alguno me diréis también pues mira 212 de bueno también de cabernet Herrera no la vip si una 212 men segurísimo que alguno también lo dice bueno pues va a haber unas cuantas uos botel pero me gustaría saber qué es lo que iguales serán vuestros buques insignia para salir de fiesta así que nada aquí abajo en los comentarios escribís ahí pues estas son las mías me encantará saber cuáles son vuestras cuáles serán vuestras opciones incluso cuáles son las actuales así que nada si queréis otro vídeo de cuáles son las que yo usaría a día de hoy para seguir de fiesta pues también darle me gusta me lo dejáis también en comentarios y si funcionan en este vídeo pues haré uno pero con versiones actuales así que nada este ha sido el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo